En Tulum, pese a la aguda temporada baja que de forma oficial mantiene la ocupación en solo el 12% en los hoteles de la ciudad y que hace que muchos antiguos restauranteros aseguren que no logran alcanzar su punto de equilibrio, sorprende el hecho que semana con semana nuevos sitios gastronómicos abran sus puertas. Y el ejemplo ahora es el nuevo Café Deluxe, un sitio acogedor entre Centauro y Satélite Sur en la avenida Tulum. Hoy abrió sus puertas. Una de sus propietarias es Blanca Ulloa y asegura que la calidad y el servicio al público local pueden ser factores de éxito. No, para nada. Para nosotros la temporada baja no nos importó. La idea era abrir algo nuevo, un ambiente cómodo y lo que queremos es no solo el turismo, que vivimos también de ello, pero vivimos también del pueblo. Entonces, esa es la idea. No nos importa en este momento nada, sino abrir un ambiente bastante cómodo y darnos a conocer para tener bastantes clientes. En este lugar ofrecemos un excelente café, que tienen que venir para que lo conozcan. Y nos llamó mucho la atención y también, sobre todo, para captar turismo, que no lo hay, pero cuando el poco que llegue a ver, a llegue a visitarnos, tratarlos maravillosamente y tener un buen servicio. Porque yo siempre he estado, que si nosotros damos un mal servicio, es ahí donde nosotros vamos a perder turismo. Entonces, esa era la idea, captar gente, tanto del pueblo como del turismo, para que nos conozcan. Tener un ambiente como muy familiar, tratarlos muy bien para que siempre sean como nuestros visitantes frecuentes, clientes frecuentes. El Café Deluxe es el ejemplo emprendedor de los habitantes de Tulum, pues sus propietarios son una familia de la localidad que ha pasado por todas las etapas de carencias de la ciudad y ven las promesas de desarrollo actual, por lo que manifiestan completa confianza en el crecimiento del noveno municipio y el éxito de su restaurante.